Bueno chicos, se viene mi primera aquafit a Tomahawk en este juego, ¿vale? Pues si alguno no sabe lo que es, aguantáis un momento y lo veis. Fijaos, es cuando tú vienes por aquí y haces uno así, otro así, otro así, y el último lo tienes ahí y le metes el Tomahawk así, ¿sabes? Y eso es un aquafit, lo que pasa es que ha sido cortado. Oye, que no pasaría nada, ¿vale? La aquafit la tenemos, ¿vale? Eso es lo que venía diciendo ahí. La última ha sido eso, que ha salido con una pick cortada entremedia, con una baja, pero oye, no tan mal, ¿no? ¿Cómo lo has visto, Juan? Sería raro que lo metieran, hombre, mira. Sería raro dar este Tomahawk así de a cross. Sí. Lo he tirado muy alto, lo he tirado muy alto, ¿no? No me da cuenta que había empezado la partida. En la siguiente partida hay un... Estuvan todos por la roca, ¿eh? Hay un 50% de posibilidades de que me haga... Mira. Ojo. En la siguiente partida hay un 50% de posibilidades de que me haga... Hostia, pera, pera, pera. Uy, digo, que había pillado 4 de espaldas, ¿sabes? Hay un 50% de posibilidades de que me haga una cross. Y una 4, ya habéis visto, que ya ha salido en esta. Así que... Ahora falta una 4 y de Tomahawk, para dejar el directo ya chapado de puta madre. Me van a matar. Y nos matan. Seguimos en rancha, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner aquí. ¿Pero te quiste en una cross ya? No, pero si... He tirado 3 a crosses. He tirado 2. El tercero se quedó. En la mala tercera, solí la vencida. Ah, vale. Fijaos en esto, chicos. Fijaos, ¿eh? Fijaos en esto. Fijaos en esto, chavos en esto. Y ahora, faos pita. ¡Guau, guau, guau! 11-0 iba, eh, mira que se ve un helicóptero, hay algo para adelante, casi con un ataque. He caído una coajecilla, un cuchillito, bastante free, rachita de 11, va a empezar, y, mira, ahí está. Vamos a ver, yo te he dicho que los he pillado de frente, pero, a ver, ese sí, este por ahí, este también que he dicho tío, ¿cómo? ¿Alguno más? ¿Tú? Bueno, es tú. No hay ninguno más, sino a mí me lo lleva por delante. Ya. Vamos a decir que son dos las que me he sacado de momento. Ah, tío. Una ha sido en el mapa del tren. Y aquí me he sacado dos, dos rapiditas, casi en ocho minutitos. Y ahora aquí están todos. Ojo. 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 ¡Gracias!